El amor es como una flechita, que se mete el alma en la cosquillita El amor es como una flechita, que se mete el alma en la cosquillita Si yo quisiera, con esa flechita, va a meter el alma en la cosquillita Si yo quisiera, con esa flechita, va a meter el alma en la cosquillita ¿Qué tal si te doy y me das? ¿Confianza? ¡Eh! Y todo por culpa de esa flechita Y como la flechita Hasta el mono De su corazón Y todo por culpa de esa flechita Y todo por culpa de esa flechita Y ahora pachas, muy temena pacha Y todo por culpa de esa flechita Y avanzamos, avanzamos, comenta la cumbia, manda la música en esta noche Se le enviamos y suelta la sed de la compadre ¡Nos vemos en la próxima!